En el Consejo de Seguridad Ampliado, celebrado en las instalaciones de la Sociedad Portoria de Palermo, en el municipio de Sitio Nuevo Magdalena, el alcalde Alejandro Char destacó el compromiso asumido por las autoridades civiles y militares, los gobiernos locales y departamentales, para trabajar de manera conjunta en la protección del Parque Isla de Salamanca, del medio ambiente y de la salud de los habitantes del entorno que se ven afectados por las quemas. El mandatario distrital de Barranquilla, al dar a conocer las conclusiones del Consejo de Seguridad, anunció la decisión de cerrar el parque hasta que entre en funcionamiento el equipo de 113 nuevos protectores que se acordó por parte de las distintas instituciones comprometidas en este plan. El cierre se aplicará en un área de 5.000 hectáreas de las 56.000 hectáreas protegidas. Un gran equipo que lo coordina la Armada, Policía Nacional, Ejército, Fiscalía, Gobernación del Atlántico, Magdalena, Alcaldía de Barranquilla, Parques Nacionales, en fin, un equipo interdisciplinario que lo único que busca es la mejora del medio ambiente. Y aquí, entre todos, entre todos, hemos hecho un esfuerzo para incorporar 113 personas, digamos así, 113 personas nuevas que van a llegar a cuidar, a proteger nuestro parque. El Ejército nos ha suministrado a partir de mañana 30 hombres, 30 hombres que van a estar cuidando, vigilando toda la periferia de nuestro parque. Ponalzar, que es la Policía del Riesgo, los Riesgos Medioambientales, se han comprometido con colocarnos 11 hombres acompañándonos. La Policía de Carabineros, 20 muchachos acompañándonos también, 15 guardacostas de la Armada. El propio Parque de Carabineros se ha comprometido con 24 guardabosques. La Policía de Prevención adicional a los 20 carabineros nos ha suministrado o nos va a suministrar a partir de mañana 5 hombres de prevención, 5 además de policía jurídica o judicial y la Fiscalía General de la Nación que también nos está acompañando en este proceso porque finalmente aquí hay una cantidad de delincuentes que están jugando con la vida de los que vivimos en el entorno del parque como es un fiscal destacado para los casos puntuales y dos investigadores. En total son 113 personas nuevas que el parque va a tener como vigilantes, protectores de su medio ambiente, de la fauna, de la flora y de todo el que vive alrededor.